En medio de ellos avanzaban lentamente los elefantes, que son a propósito para inspirar el terror, pareciendo movibles fortalezas a aquellos monstruos de rugosa piel, cargados de hombres armados. Con su trompa levantada, enseñan sus horribles bocas abiertas, y su presencia solamente helaba los corazones, y los caballos se espantaban de sus gritos y del olor que exhala. Saludos historiautas y bienvenidos una vez más a esta, su biblioteca. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la obra del historiador y militar romano Amiano Marcelino, relatando uno de los muchos encuentros de las guerras romanos asánidas que ocurrieron en el siglo IV de la era común. Como escucharon, una de las cosas que más resaltaban en el ejército de los persas asánidas eran los enormes elefantes usados en la batalla, aunque esta práctica no fue exclusiva de los persas. Las fuentes antiguas nos hablan de cómo estos enormes animales fueron utilizados como un arma bélica más por otros pueblos de la antigüedad, convirtiéndose en uno de los instrumentos militares más importantes de los ejércitos del mundo antiguo. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en este video, algunos ejemplos de la participación de los elefantes en las guerras redactados en las fuentes antiguas. Pero, como saben, primero va la introducción. Desde finales del Neolítico, más o menos hacia el año 5000 antes de la era común, tras la extinción de la megafauna, los elefantes se convirtieron en los animales terrestres más grandes del planeta, siendo originarios de zonas templadas y suaves del sur y sureste de Asia, de algunas regiones del Asia Occidental y de África. Se tiene noticia de que los primeros elefantes fueron domados entre el tercer y segundo milenio antes de la era común por la cultura de Mohenjo-Daro, una de las primeras civilizaciones que surgieron en el mundo y que estaba asentada en el actual territorio de Pakistán. Este pueblo debió haber utilizado los paquidermos principalmente para labores agrícolas, de construcción y de tiro. Por otro lado, en textos egipcios y asirios del segundo milenio también anterior a la era común, se tiene noticias de contactos con elefantes, aunque principalmente como objetivos de cacería. Ahora bien, no se sabe exactamente quiénes fueron los primeros en utilizar a los elefantes como armas bélicas ni en qué momento lo hicieron, pero basándonos en antiquísimos textos mitológicos como el Ramayana y el Mahabharata, además de encontrar elefantes que parecen tener armaduras en otras antiguas representaciones, parece que fueron los pueblos de la India los primeros en hacer uso militar del paquidermo, y ya para el siglo IV antes de la era común, era un animal bastante recurrente en los ejércitos hindúes, persas y de ciertos pueblos de África como los cartagineses. Ahora, de las tres grandes especies de elefantes que existieron, la que se usaba para la guerra era el elefante asiático, también conocido como elefante indio, por dos razones, que era una especie relativamente fácil de adiestrar y que era de un tamaño mayor al del elefante de los bosques, especie que habitaba en zonas boscosas, como su nombre lo dice, del norte de África y posiblemente de Mesopotamia, pero que por alguna razón terminó extinguiéndose hacia el segundo siglo antes de la era común. Por otro lado, el elefante africano que actualmente conocemos, que es de mayor tamaño que el asiático, nunca pudo ser domado debido a su horrible temperamento. Asimismo, los elefantes utilizados en la guerra siempre eran machos por ser más grandes que las hembras y más agresivos, y siempre se capturaban en una edad de entre 20 y 40 años, porque se creía que esa era la edad idónea de un elefante de guerra, aunque todos saben actualmente que la edad óptima de los elefantes llega entre los 30 y los 50 años. También hay que mencionar que no se tiene noticia de criaderos de elefantes destinados al campo de batalla, pues por la cantidad de alimento requerido y el lento crecimiento de un paquidermo, además del hecho de que una hembra de elefante solo puede tener de 4 a 5 crías en toda su vida y una por embarazo, el criar elefantes desde bebés supondría un gasto inmenso, así que se capturaban unos cuantos cada cierto tiempo. Existiendo gente especializada en la caza de elefante para su adiestramiento, la cual cobraba grandes cantidades de dinero por el enorme peligro que suponía su valor. Pero a pesar de los riesgos y los gastos, el tener al menos una decena de elefantes entre sus filas resultaba una inversión bastante provechosa para los ejércitos, no solo por el poder destructivo de un paquidermo, sino también porque desestabilizaba al adversario psicológicamente, especialmente aquellos que no conocían o no veían con frecuencia a tan enorme y ruidoso animal. Es verdad que un elefante era un arma de doble filo que podía dañar tanto a los enemigos como a sus usuarios, pero en la antigüedad resultaba un verdadero tanque de guerra con el cual valía la pena arriesgarse. Ya para la edad media, con el desarrollo de nuevas tácticas de guerra y tecnologías como la pólvora y las armas de fuego, pues el elefante bélico empezó a caer en desuso, pero siempre tendrá su lugar en la historia como una de las mayores armas de destrucción que la humanidad ha empleado. Y bueno, después de esta pequeña introducción, comencemos con nuestro viaje al campo de batalla. Espero que el video sea de su agrado, y si es así, denle pulgar arriba, comentenlo y compartanlo. Yo se los agradezco mucho. Yo de momento los dejo, pero los veo en la siguiente edición. Que las puertas al pasado entonces se abran para ustedes a través de sus textos. En el instante en que Han Tipo ordenó a los conductores de los elefantes avanzar y romper las filas enemigas, y a la caballería rodear al adversario por las dos alas y atacar. Entonces el ejército romano comenzó a entrechocar sus armas, según es uso entre ellos, y tras lanzar el grito de guerra, se lanzó contra los enemigos. Pero la caballería romana huyó enseguida de ambas alas, porque la cartaginesa era muy superior en número. En cuanto a la infantería, los alineados en el ala izquierda esquivaron la cometida de las bestias y, llenos de menosprecio por los mercenarios, embistieron el ala derecha de los cartagineses, a los que, después de forzarles a la huida, acosaron y persiguieron hasta su trinchera. En cuanto a los que se oponían directamente a los elefantes, los primeros cayeron ante la violencia de las bestias, y rechazados y pisoteados, perecieron a montones ante aquella fuerza descomunal. Sin embargo, gracias a la profundidad de las líneas que estaban detrás, la formación resistió compacta en su conjunto, un cierto tiempo. Pero cuando los que ocupaban las últimas filas, roteados por todas partes por la caballería, se vieron forzados a revolverse y a luchar contra ésta, y cuando los que intentaban abrirse paso hacia adelante a través de los elefantes y se reagrupaban en la formación, a la espalda ya de las bestias, chocaron con la falange cartaginesa todavía ordenada e intacta, fueron aniquilados. Entonces, puestos en aprieto por todas partes, los romanos fueron en su mayoría pisoteados por la fuerza extraordinaria de las fieras. Las peripecias mencionadas de los romanos, convirtieron en más esclarecidas las gestas de los cartagineses. En efecto, dominaban sin temor el mar, ahora que los romanos se habían retirado de él, y tenían grandes esperanzas en sus fuerzas de tierra. Y era razonable que se sintieran así, pues los romanos, esparcida la fama de que en la batalla de África los elefantes habían roto sus filas y habían liquidado a la mayoría de sus hombres, estaban aterrorizados ante estas bestias. Que en los dos años siguientes a estas acciones, cuando estaban ya alineados frente al enemigo en la región de Lilibeo o en la de Selinonte, a cinco o seis estadios de él, no se atrevieron jamás a iniciar la batalla ni a descender a lugares llanos, temerosos de la acometida de los elefantes. Asdrúbal, lleno de osadía ante esto, y creyendo que Cecilio no se atrevía a salirle al encuentro, se puso en marcha audazmente con todo su ejército, y descendió hacia el territorio de Palermo a través de los desfiladeros. Taló las cosechas hasta llegar a la ciudad, pero Cecilio persistió en el propósito adoptado, hasta provocar a Asdrúbal a cruzar el río que fluye por delante de la población. Cuando los cartagineses hubieron hecho pasar a sus bestias y a sus tropas, Cecilio envió a sus tropas ligeras para que las hostigaran. Con ello forzó que el ejército cartaginesíntegro se dispusiera en orden de batalla. Cecilio comprobó que sus planes se iban cumpliendo. Situó a algunos bélites ante el muro y el foso, con la orden de que cuando los elefantes se les aproximaran, les agribillaran con una nube de dardos. Si llegaban a verse presionados, debían refugiarse detrás del foso para hacer salidas desde allí y disparar contra las fieras que se les acercara. Dispuso que los obreros del ágora transportaran los proyectiles y que los depositaran fuera de la ciudad, junto a los cimientos de la muralla. Él personalmente se había apostado, con los manípulos, en la puerta que daba a la izquierda del adversario y enviaba cada vez más hombres a las escarabuzas. En el momento en que el choque se hizo ya más general, los que conducían a los elefantes quisieron emular a Strubal. Con el deseo de lograr por sí mismos el éxito, se lanzaron todos contra la primera fila romana, que persiguieron en fuga fácilmente y persiguieron hasta el foso. Pero al llegar allí, los elefantes fueron heridos desde el muro por los arqueros y acribillados por los eficaces y nutridos disparos de Jalaluna y Azagaya que lanzaban las tropas de refresco, que se llaman aliviadas ante el foso. Agobiados por las flechas y llenos de heridas, se desordenaron rápidamente, se devolvieron y se dirigieron contra los suyos, pisoteando y contando a muchos cartagineses, desbaratando las formaciones y destruyendo. Llegó a intimidar a los enemigos por el número de sus elefantes, pues disponía de lo menos de 100. Y a continuación, a pesar de esta ventaja inicial decisiva, maniobró tan mal que estuvo a punto de perder incluso a los mismos asediados. En efecto, mandó a traer desde Cártago las catapultas, las ballestas y en resumen, todo el material para una serie. Acampó delante de la ciudad y empezó a disparar contra el atrincheramiento adversario. Los elefantes se abrieron en paso vigorosamente contra el campamento rival, y el enemigo, incapaz de resistir su peso y el ímpetu de su ataque, hundió en desbandada del campamento. Muchos de ellos sucumbieron, heridos por las bestias. Encontrando un lugar en el que vio que no había fango, sino que debido a la arena, el suelo era todo nivelado y endurecido, y por lo tanto apto para el avance y retroceso de la caballería, Poro desplegó allí a su ejército. En primer lugar, colocó a los elefantes por delante, cada animal a aproximadamente 100 pies aparte, de modo que se extendieran en línea en la parte delantera de la infantería y causaran pavor entre la caballería de Alejandro. Además, pensaba el monarca indio que a ninguno de los enemigos se le ocurriría la temeridad de penetrar en los espacios que separaban a los elefantes. La caballería sería disuadida de siquiera intentarlo por el susto de sus equinos, y menos aún lo haría la infantería, pues era probable que fuesen echados hacia atrás por los pesadamente armados soldados que caerían sobre ellos, y serían pisoteados por los elefantes dando volteretas en torno a ellos. Alejandro vio su oportunidad en el momento en que la caballería se daba la vuelta en la otra dirección. Atacó a los que tenía enfrente con tal brío que los indios no pudieron aguantar la embestida de su caballería, refugiándose detrás de los elefantes como si fuesen una muralla amírica. Al contemplar esto, los guías de los elefantes instaron a los animales a cargar contra la caballería, pero ahora la propia falange de los macedonios avanzaba directamente hacia los paquirernos. Los hombres lanzaban jabalinas para derribar a los guías, y también los infantes más audaces lograron llegar cerca. Desplegados en torno a las enormes patas, golpeaban a las propias bestias desde todos lados. Se desarrolló así la acción bélica más insólita de todas cuantas se habían dado hasta entonces. Siempre que los animales hallaban cómo girar sobre sí mismos, arremetían contra las filas de la infantería y demolían la falange de los macedonios, compacta como solía ser. Los de la caballería de la India, viendo que la infantería estaba demasiado ocupada en esto, se reunieron de nuevo y avanzaron contra los jinetes de Macedonia. Pero los hombres de Alejandro, destacados por su combatividad y disciplina, los apabullaron una segunda vez, y fueron rechazados de nuevo hacia los elefantes y encerrados entre ellos. Para ese momento, la totalidad de la caballería de Alejandro se había reunido en un solo escuadrón, no porque su rey les hubiese dado la orden, sino porque la lucha misma los había llevado a ello, y dondequiera que atacaban, las filas de los indios eran destrozadas. Las bestias estaban ahora apiñadas en un espacio angustiosamente estrecho, haciendo cabriolas y dando empeñones para despejar el terreno. Pisoteaban y lesionaban a las tropas amigas y a las tropas enemigas equitativamente. En consecuencia, se produjo una gran matanza entre la caballería, encerrada como estaba en un espacio reducido en torno a los elefantes. La mayoría de los cuidadores de los elefantes habían sido tumbados por las jabalinas, y algunos de los animales habían recibido heridas, mientras que otros ya no podían seguir y luchaban por alejarse de la batalla a causa de sus sufrimientos o por fallecimiento de su día. Enloquecidos por el dolor, corrían hacia amigos y enemigos por igual, empujándolos, pisoteándolos y matándolos de todas las formas imaginables. A los macedonios les iba mejor, pues se retiraban a tiempo cuando veían venir a esas impresionantes moles a la carrera, porque ellos se habían abalanzado sobre los animales en un espacio más abierto, que actuaban de acuerdo con un plan. Cuando los elefantes se daban media vuelta para regresar, los seguían de cerca y lanzaban venablos contra ellos. Los indios, que en su retirada se metían entre los elefantes, estaban recibiendo ahora un mayor daño de parte de ellos. Cuando los animales estaban demasiado extenuados y ya no eran capaces ni de cargar a media fuerza, comenzaron a retirarse de cara a los enemigos como barcos que van a contracorriente, emitiendo simplemente un estridente sonido de advertencia con sus trompos. La mayor parte de los historiadores coinciden en señalar que Puro levantaba cuatro codos y un palmo de altura, y que en razón de su talla y de su corpulencia quedaba tan proporcionado con su elefante como puede estarlo un jinete con su caballo, y eso que su elefante era enorme. Además, este animal dio muestras de una sorprendente inteligencia y solicitud hacia su rey. Mientras este estuvo aún en perfecto estado, el elefante se defendía y rechazaba a los asaltantes con decisión, pero cuando se percibió de que su jinete flaqueaba ante la avalancha de dardos que le herían, temiendo que cayese por tierra, se arrodilló suavemente, y cogiendo con su trompa las aetas, se las fue sacando del cuerpo una a una con gran cuidado. Más aún los elefantes, elevándose al extremo de la línea, aterrorizaban a los caballos no solo por su apariencia, sino por su olor desacostumbrado, y extendieron el pánico por doquier. La batalla de infantería, por lo que a los romanos concernía, se mantenía más por el valor que por la fortaleza física, pues los cartagineses, que poco antes habían comido y descansado, entraron en combate alimentados y frescos, mientras que los romanos estaban cansados, hambrientos y ateridos de frío. Sin embargo, los baleares, después de rechazar a la caballería, lanzaban sus proyectiles sobre los flancos de las legiones. Los elefantes habían cargado ya contra el centro de la línea romana, y Magón y sus númidas, saliendo de su emboscada, aparecieron en la retaguardia y crearon terrible desorden y pánico. Aún a despecho de todos los peligros que les rodeaban, las filas permanecieron firmes e inconmovibles durante algún tiempo, incluso, contra toda expectativa, frente a los elefantes. Algunos bélites, que habían sido situados donde pudieran atacar a dichos animales, corrieron tras ellos y les agarraban de las colas, hincándoles los dardos donde su piel era más suave y fácilmente penetrable, y haciéndoles retirarse. Enloquecidos por el dolor y el terror, estaban empezando a correr salvajemente entre sus propios hombres, cuando Aníbal ordenó que los llevaran a la izquierda, contra los auxiliares galos de la derecha romana. Allí causaron de inmediato un pánico inconfundible y la huida, así que los romanos tuvieron otro motivo más de alarma al ver a sus auxiliares derrotados. Después de una larga e indecisa lucha, ordenó que se llevaran los elefantes hasta la línea de combate, con la esperanza de que pudieran provocar confusión y pánico entre el enemigo. Al principio, desordenaron las primeras filas, pisoteando a alguno bajo sus pies y dispersando a los que estaban alrededor, muy alarmados. Uno de los flancos quedó así expuesto, y la derrota se habría extendido de no haber callo de cinefago. Uno de los tribunos militares ha arrebatado el estandarte del primer manípulo de asteros y haberlos llamado a seguir. Los llevó hasta donde los animales trotaban cerca unos de otros y provocaban el mayor tumulto, y dijo a sus hombres que lanzaron sus pilos contra ellos. Debido a la corta distancia y el gran blanco presentado por los animales, hacinados como estaban, cada pilo alcanzó su objetivo. No todos fueron alcanzados, pero aquellos en cuyos flancos se hincaban las jabalinas, huían y arrastraban instintivamente con ellos a los iglesias. No solo los hombres que los atacaron primero, sino todo soldado que los tuviera a su alcance, le lanzaba su pilo conforme galopaban de vuelta a las líneas cartaginesas, donde provocaron aún más destrucción que la que causaron a su enemigo. Se lanzaban con más imprudencia y hacían un daño mucho mayor al ser dirigidos por el miedo que al ser manejados por sus conductores que van sentados encima. Los estandartes romanos avanzaban de inmediato allí donde se quebraban las líneas, y el roto y desmoralizado enemigo fue puesto en fuga sin demasiada lucha. Marcelo envió su caballería tras los fugitivos y no aflojó la persecución hasta empujarlos con terrible pánico hasta su campamento. Para aumentar más su confusión y terror, dos de los elefantes habían caído y bloqueaban la puerta del campamento, por lo que los hombres tuvieron que abrirse paso dentro de su campamento sobre el foso y la empalizada. Fue aquí donde sufrieron las mayores pérdidas. Murieron 8.000 hombres y 5 elefantes. Más elefantes fueron muertos por sus conductores que por el enemigo. Llevaban un escoplo de carpintero y un mazo, y cuando las bestias enloquecidas corrían por entre su propio bando, el conductor colocaba el escoplo entre las orejas, justo donde la cabeza está unida al cuello, y lo hundían con todas sus fuerzas. Este era el método más rápido que había sido descubierto para dar muerte a estos enormes animales, cuando no había ninguna esperanza de controlarlo, y Astrohubal fue el primero en introducirlo. Cuando Antígono sitió Megara, llevaba a los elefantes. Los megarenses, untando unos cerdos con pez y prendiéndoles fuego, los soltaron. Abrazados por el fuego, se lanzaban gruñendo en rápida carrera contra los elefantes, y estos, enfurecidos y alborotados, huían cada uno por un sitio distinto. Antígono ordenó a los indios que en el futuro creyacen cerdos con los elefantes, para que las fieras se acostumbraran a soportar su aspecto y gruñidos. César intentaba vadear un gran río en Bretaña. Cacibelauno, rey de los britanos, se lo impedía con muchos ginetes y carros. Un enorme elefante, animal jamás visto por los britanos, acompañaba a César. Después de protegerlo con escamas de acero, y levantar una gran torre sobre él, y colocar en ella arqueros y honderos, les ordenó penetrar en la corriente. Y los britanos, al ver un animal desconocido y enorme, quedaron impresionados. Respecto a los caballos, hace falta decirlo, cuando incluso heteros griegos, los caballos huyen con solo ver a un elefante desarmado. Al verlo provisto de torre y armado lanzando dardos y piedras con honda, ni siquiera soportaron ver su aspecto. Los britanos, en efecto, huían con sus caballos y carros, y los romanos cruzaron sin peligro el río, asustando a los enemigos con un solo animal. Por consiguiente, los aremacos se reunieron de inmediato en esa misma noche en Numancia, que era la ciudad más poderosa, y eligieron como generales a Ambón y Leucón. Nobilior, a su vez, tres días más tarde, marchó contra ellos y fijó su campamento a una distancia de 24 estadios. Después que se le unieron 300 jinentes númidas enviados por Masinissa y 10 elefantes, condujo el ejército contra los enemigos, llevando ocultos en la retaguardia a los animales. Cuando se entabló el combate, los soldados se cindieron y quedaron a la vista los elefantes, los celtíberos y sus caballos, que jamás antes habían visto elefantes en ningún combate, fueron presa del pánico y huyeron hacia la ciudad. Entonces Nobilior condujo a los animales contra las murallas y combatió con bravura hasta que un elefante, herido en la cabeza por una enorme piedra que había sido arrojada, se enfureció y dando un fortísimo barrito, volvió grupos contra sus amigos y mató a todo aquel que se puso en su camino, sin hacer distinción entre amigos y enemigos. Los otros elefantes, excitados por el barrito de aquel, hacían todos lo mismo y comenzaron a pisotear a los romanos, a despedazarlos y lanzarlos por los aires. Esto es lo que les suele ocurrir siempre a los elefantes cuando están irritados, que consideran a todos como enemigos, y algunos, a causa de esta falta de confianza, los llaman enemigos comunes. Como consecuencia de este hecho, la huida de los romanos fue desordenada. Los numantinos, al darse cuenta de ello, se lanzaron desde los muros y en la persecución dieron muerte a 4.000 hombres y 3 elefantes, y se apoderaron de muchas armas y enseñas. De los celtíberos, murieron alrededor de 2.000.